Hola y bienvenidos a otro vídeo de ofertas interesantes, después de tanto tiempo pues voy a recomendar algunos jueguecillos que hay ofertas muy interesantes, para empezar, Stardust, Galaxy, Warriors y lo que sea. Bueno, 2.49, ¿qué es esto? Pues es un shoot emol, un juego de navecillas, aunque llevamos una especie de mechas, tenemos ataque melee y ataque de disparos, ¿qué tiene interesante este juego? Dos cosillas, jugar a 4, que además con el Remote Play de Steam o con Barsec lo tenéis fácil, con que lo tenga una sola persona basta, y luego está que la dificultad del juego es ajustable, es decir, tiene distintos niveles de dificultad, pero es que también lo podéis ajustar a vuestro gusto. ¿Igual queréis jugar tranquilos? Pues venga, jugáis tranquilos, ¿qué queréis? Es decir, jugar tranquilos en plan de quitar enemigos o que sea más difícil daros, que tengáis menos caja de golpe para que rocéis las balas, como queráis, lo ajustáis a vuestro gusto y luego ya si queréis lo rejugáis con más dificultad, lo hacéis como queráis, y además fijaos que viene con la banda sonora. Sigo, Code Devin, a ver, este juego solo he jugado la demo, así que os recomiendo probar la demo, tiene un editor de personajes muy interesante, y quizás me lo pille, es que la oferta es interesante y podéis elegir si va a una parte a calidad o si va a vuestra cartera, eso ya, decisión vuestra. Con lo cual, oye, es otra partida que lo sacáis con esta de Humble Store. Dragon Ball FighterZ, 9.59, incluso sin los DLCs, este juego vale bastante la pena, el modo historia quizás no tanto, pero oye, para echar unas pachanguitas está bastante bien y ya trae bastantes personajes. Dragon Ball Xenoverse 2, todavía no he comprado ningún DLC de este juego, y vale su precio, es decir, han añadido tanto contenido de gratis, no digo gratis, de gratis, así, para tu cara, incluso personajes, aunque tenías que desbloqueártelos. A 8 euros, vale mucho la pena, para las horas que da, no es un juego de lucha como el anterior, este es un juego de lucha 2D. Este, ¿os puede parecer el juego de lucha como los Budokai? No exactamente, bebe de los Budokai, pero realmente es un juego de acción, aventuras. No es el típico uno contra uno, o el dos contra dos que había en el juego de PSP, no, no, aquí podéis hacer unas batallas campales tremendas. Tres of Sinfonía, 5 euros, un RPG, pero donde los combates son en tiempo real, y haces combos. Bueno, está bastante bien, vamos, es que vale mucho la pena. Os dirán, ¿es mejor el GameCube? Bueno, vale, el GameCube va a 60 FPS, va más fluido y todo eso, pero, oye, no deja estar bien este juego, a 5 eurillos, vale mucho la pena. Tres of Berseria, pues, continuando con el anterior, lo que pasa es que este se me hizo muy pesado, pero está bastante bien, lo que pasa es que, claro, la historia te está parando cada muy poco, es decir, das 4 pasos y ya te están soltando un rollo, bueno, igual debería complicar menos la vida, porque también es cierto que no me pongo siempre el mejor equipamiento para desbloquear más habilidades, y con lo cual, claro, los enemigos me duran bastante y se me hace más pesado, igual debería cambiar esa mentalidad a la hora de retomarlo. Pero claro, eso es ya cuestión de cómo juega cada uno. Pero, si quieres algo más ágil, este, y además podéis jugar, tanto en uno como en otro, 4 jugadores a la vez. No tiene online, pero, os recuerdo, Remote Play y Parsec, para jugar online con gente. Far Cry 3, no soy un fan de los shooters, lo que pasa es que este lo jugué para probarlo y gustar me gustó. Tampoco es que sea la panacea, el protagonista me parece un estúpido, los amigos del protagonista me parecen estúpidos, y el malo es, el mismo admite que está loco. Bueno, pero no está mal, dicen que es Skyrim con pistolas, no, no es Skyrim con pistolas, pero no está mal. A 6 subrillos, oye, para probar la saga no está mal. Y Far Cry 3, Blue Dragon, pues no tiene nada que ver con el otro, no es un DLC, es un juego aparte, pero coge el estilo del juego y es tipo futurista, pero futurista ochentero, es decir, el propio juego es una parodia del futurismo de los 80. A 4.49, oye, no está mal. Luego, esto ya no son juegos, son cómics, pero leñe, por menos un eurillo tenéis estos cómics de Street Fighter, que si os interesa un poco el universo, os puede llamar la atención. Yo es que me compré el pack completo porque es que incluye hasta cómics de la serie Alpha, como este de Sakura, que está bastante bien. Luego, Holy Potatoes, a weapon shop, una tienda de armas, 1.49, un juego en el que lleva, no es que seamos herreros, gestionamos una herrería llevada por patatas, y luego hay que mandar a vender esas armas. Bueno, es bastante gracioso, hay cameos, bueno, no es que haya cameos, es que hay patatas pasadas siempre por ser famosos, por ejemplo, aquí tenéis la patata de la gente de 46, aquí la patata de Claude, la patata perro, como no, mirad aquí la patata de Hulk Hogan y aquí la patata de Lara Croft, a ver, es por cachontero el juego, pero está bastante bien, es un juego de gestión que está, que es resultón. Surcadibur 6, a 9.59, no tengo leces de este juego, pero ya solo por el editor de personajes es que merece mucho la pena. Y además hay GRL de Rivia, que es un valor reañadido, tampoco es que sea fan de The Witcher. Seguimos, pues aquí en Steam tenemos King of Fighters Destiny, no es un juego, es una serie de animación, así que os podéis ver la serie gratis, la añadís a vuestra cuenta y os la veis, si es que os gusta el universo King of Fighters, y los King of Fighters están de oferta, si buscáis aquí King of Fighters, os van a salir los distintos juegos de la saga de oferta. Mi recomendación, el 98, que casi escribo el 9 con el teclado numérico, y para la grabación. Pues aquí lo tenéis remasterizado, bueno, remasterizado no, pero lo tenéis adaptado con online. Luego, ¿qué más recomendaciones? Bueno, aquí tenemos varios juegos de oferta, entre los que se incluyen los Black Blue, los Caster Crashers. De Black Blue, si vais a empezar con la saga, no os pilléis el primero, que es el Calamity Trigger, pillados el segundo, que es el Continuum Shift, es decir, el Calamity Trigger no os pilléis, pillados el segundo, ¿por qué? ¿Qué segundo es el Continuum Shift? Aquí os lo escribo. ¿Por qué? Porque el Continuum Shift ya incluye, es decir, antes de jugar el modo de historia de este, te manda jugar el modo de historia del anterior, y es el modo de historia del anterior, con algún añadido por personajes nuevos que aparecen. Por eso, si vais a empezar con la saga, empezad con este, que está a 3 euros. Seguimos, Capcom Beat'em all Bundle, son varios juegos de Capcom de tipo Beat'em all, como el Final Fight, el, ¿cómo se llama este? El Captain Commando, este de Romance de los Tres Reinos, o que pasa que al pasar a Occidente dijeron, no, no son chinos, son mongoles, bueno, cambiaron la historia. Este, que no me acuerdo cómo se llama, el de los Caballeros en Mesa Redonda, y el más importante, el Battle Circuit, que fue el último juego que sacó Capcom para la CPS2, si no estoy mal informado. Y es que es una locura de juego. Y aparte de este, debería añadirlo. A ver si me aparece, aquí. Como no, si está a ese de oferta, ese también está de oferta. 4.61, creo que os he instalado aquí. Además, claro, estos juegos tienen online, pero es que ahora con el Remote Play y con el Parsec, con que se lo pegue una persona, basta, para que juguéis 4. Y además, este juego es un beat emol, es decir, un yo contra el barrio, pero con las normas de Dungeons & Dragons. Es decir, tipo, que aparece un troll, pues si no lo quemas, revive. Y cosillas así. Además, tiene demo, para que lo podáis probar, y tiene añadidos, como por ejemplo, que podéis tener personajes vampiros, que recuperen vida con cada ataque, y cosas así, que no tenía original. River City Melee Battle Royale, Special, usas el SP. No os compréis el otro, compraos el... Espera. Sí, este es el bueno. No, espera. Sí, tiene que ser este. Bueno, pues el River City Battle Royale Special. No, espera. Es que hay dos ediciones. Vale, no. Esta es la floja, que está bien por 3 euros, aunque si lo queréis todo, tenéis el Mili March, pero este no está de oferta. Es decir, si queréis todo el contenido del juego bien ajustado, esperad una oferta de este. Si os conformáis con menos, tenéis esta a 3 euros. Pero, yo os recomendaría, no pillaros este, esperad a que sea de oferta el otro, y pillaros esta oferta este a 3 euros, porque este es la precuela, y este tiene otro tipo de pruebas. El otro es todo combates. Este tenéis carreras. Y es bastante gracioso, porque son carreras con tortas. Vale la pena. Luego, Fight and Race. 11,99. No es la mayor oferta, pero es un juego de lucha bastante resulto. Bueno, lucha de Vite Moll, yo contra el barrio. Así que, de paso menciono, podéis esperar una oferta mayor, pero, es que para las horas que os puede dar, vale la pena. Lo tenéis en mi canal. Y, Speed Brawl, 60% de descuento, es decir, 671, vale mucho la pena este juego. No es exactamente un yo contra el barrio, es como, es un yo contra el barrio, pero corriendo. Es decir, es una carrera, con enemigos ahí por medio, que una vez los quitas, tienes que seguir corriendo. Y está bastante bien. Tú juegas dos personas a la vez, y es un locurón. Luego, iba a recomendar Series of Empires 2, Definitive Edition, pero como ocurre con el Fight and Race, no es la mejor oferta. Es decir, en Steam, está a 13,39, pero en Humble Store, llegó a estar a 9,99, con lo cual, podéis esperar. Luego, Kill la Kill, Yves, que ni me di cuenta que estaba de oferta, y, bueno, es un juego de lucha, pero, no tan aluso, lo veo más, lo veo más entretenido, que los Naruto en 3D, y otros como el One Piece en 3D, de lucha, es decir, yo creo que está por encima, de los que suele sacar Nanko, de lucha basada en licencias, y además, este es el System Works, no tiene muchos personajes, aunque añadió dos, de forma gratuita, tiene un modo de historia, que resulta bastante bien, es como una historia spin-off, es decir, es como un sueño, de una historia alternativa, a la que ocurre en la serie, y oye, por 5 brillos está bastante bien, la música está bastante bien también, y es entretenido, no es la gran cosa, pero, te lo pasa, para lo, si os gusta la historia de la serie original, este juego os puede gustar bastante, vaya, esto era una cosa que quería mirar, y no miré, a ver, Torchlight 2, está de oferta por tiempo limitado, está de oferta por tiempo limitado, ojo, a 2.45, durante 48 horas, desde que se publicó la oferta, con lo cual voy a publicar pronto el vídeo, así que, estáos atentos, que esto se acaba, lo que pasa, cuando acabe la oferta, y seguirá de oferta, este pack, que incluye los dos Torchlight, solo que un poquito más, no estará al 93%, pero vale la pena, porque Torchlight 2 tiene online, y de qué van estos juegos, básicamente son, como Diablo, pero sin que tengáis que estar conectados online, constantemente como el Diablo 3, aunque juguéis solos, es como Diablo, pero encima hay armas de fuego, así que, vale la pena, yo creo que vale la pena, el Torchlight 1, es para un solo jugador, pero el Torchlight 2, podéis jugar varios, incluso tenéis eso de, volver a empezar, conservando el personaje, y todo lo que tenga el personaje, y una cosa buena, es que no tenéis que volver, constantemente al pueblo, a vender las cosas, tenéis una mascota, mandéis a la mascota, a vender las cosas, y ya os vuelve ella, y si necesitas pociones, mandéis a la mascota, y os vuelve con pociones, podéis mandarla de recadero, para eso sirve la mascota, luego aquí, la Platinum Collection, de Fanatical, que a ver, de aquí solo recomiendo 2 juegos, Call of Juarez, Moon Slider, Guacamelee 2, mira iba a decir 2, pero no, me acabo de fijar que hay un tercero, Call of Juarez, si os cuestan los juegos del oeste, pillados los Call of Juarez, y luego está el Guacamelee 2, que es más tipo, eh, fiesta de los muertos en México, y os podéis pillar 3 juegos, por 10,29, así que vale mucho la pena, luego si queréis más juegos, pues aquí veis la oferta, y os podéis ir pillando más, y luego, Overlord, Ultimate Evil Edition, que también sube ofertas como Torlight, lo que pasa es que ahora, subió un poquito, porque se acabó esa promoción, pero mirad, 90%, y son 4 juegos, que en realidad son 3, pero uno va con la expansión, de aquí, solo por el Overlord, ya merece mucho la pena, por el primero, luego ya tenéis el segundo, y el tercero, que es otra cosa, que no es exactamente Overlord, pero, ¿qué viene a ser este juego? pues viene a ser, un Pikmin, en el que somos el Señor en Mal, sí, así como os digo, nuestros espirros son como los Pikmin, lo que pasa que en feo, pero vale bastante la pena, la verdad, yo os lo recomiendo, yo me pasé el primer juego, y fui el malo, más bueno del mundo, incluso me estaban agradecidos, y bueno, hasta aquí mis recomendaciones, gracias por atenderme, y hasta el próximo vídeo.